A ver, coméntanos el procedimiento que ha generado tanta expectativa. La vez pasada hemos sacado ahí un par de notas. Una que decía que Albertus o Bertus Esques nace dos veces. Nos comentaste esa historia tan bonita. Y tu segundo nacimiento. Entonces, le ha gustado mucho a la gente y el tema de Ánima, que es el que más expectativa tiene entre los productores. No sé si puedes ampliar un poco más en los procedimientos o qué tan aplicables o qué tan... Conociendo el Perú, ¿cómo lo conoces? ¿Conoces los sitios de producción? ¿Lo ves viable? ¿Qué se puede aplicar? ¿Qué dificultades? ¿Qué implementación haría falta? ¿Y qué tan caro puede ser también? Ok. Podría dar un poco de introducción. Porque yo soy genéticista de cacao. Pero mi interés para calidad nació cuando yo creí el salón de cacao en París. El COEX. Entonces, en esta oportunidad yo tenía finca de cacao. Y yo quería producir mejor calidad porque el amelonado es considerado un cacao ordinario. Entonces, inventé junto con mi amigo Dario un método para mezclar sabores y aromas en el cacao. Y con método tradicional logramos algunos éxitos, pero quedé un poco insatisfecho. Con mucha amargura, mayor cantidad de lo que yo quería. Cuando me retiré en 2015, usted dice que yo nací dos veces, yo nací tres veces. La tercera vez en Perú. El cacao chuncho. El cacao chuncho ofreció oportunidad. El primer sabor que encontramos era mandarino. Delicioso. La polpa mandarino. Yo regresé. Yo regresé en Francia y Carlos Rodríguez continuó sabiendo. Yo pensaba que chuncho era mandarino. Punto. Final. Y Carlos Rodríguez descubrió. Se fue. Salió. ¿Salió o no? No, está. Salió o no. Ya, tranquila que estamos clavando. Los Incas han sido sobrenaturales. ¿Por qué el cacao no puede ser sobrenatural? Me quedé tan feliz que el cacao me curó dos enfermedades crónicas en Quillabamba. Regresé al Brasil con la idea como el chuncho es tan dulce, tiene tanta fruta, tanta aroma. La idea era inventar un método de transformar el cacao brasileño en un cacao chuncho. Porque no me interesaba el método tradicional y fermentación. No me interesaba el chocolate producido con método tradicional. Solo me interesa ahora con el chocolate que es producido con las almendras ánima. Entonces, en 2015 empecé a hacer fermentaciones y en total había trabajado seis meses y cada 15 días hacía 40 fermentaciones. Porque utilizando cajitas pequeñas se obtienen mucho más rápido resultados interesantes. ¿Qué volumen? Esas cajas pequeñas, ¿cuántos kilos de cacao ponías? He trabajado normalmente cajitas de 12 litros a 25 litros. Y este es uno de los dogmas de la fermentación clásica. No se puede trabajar en cajas menor que 50 por 50 por 50. Es una mentira. Es una mentira. Muchos pequeños productores no logran fermentar porque cosecha 20 litros, 50 litros y el cajón grande no permite hacer una fermentación correcta con cantidades pequeñas. Hay que meterlo en cajón menor. Entonces, yo empecé a descubrir cosas que lo que está dogmático en la Biblia de cacao no sirve muy bien. No está tan verdadero. Nunca leí artículos sobre la fermentación de cacao. No me interesaba porque el método tradicional no me interesaba. Entonces, yo no he sido inhibido por conocimientos sobre el método tradicional. ¿En este método utilizas alguna fuente de energía o es simplemente la disposición de las cajas? ¿Lo calientas tú de alguna manera? Las cajas que utilizas son poliestireno. Ah, poliestireno. El estireno es muy bueno para mantener calor. Ya. Y yo descubrí, aún ánima, aún en época fría en Brasil, el calor es endogénico de la fermentación. Claro. Entonces, cuando este calor es generado, no va a perder. Si hay una cierta protección, el calor no va a perder. O sea, otra cosa, ánima, puede fermentar hasta un máximo de 36 grados y sale un buen resultado. Me voy a explicar un poco más el método ánima. Lo más importante, saber que puede llevar dos, tres, cuatro, cinco días. Entonces, yo pienso que el cacao tiene su computadora dentro de la casita y está calculando el efecto del frío, el efecto de la pulpa, el efecto de Briggs, el efecto de maturidad. Y en las casitas ánima todo es integrado para que el cacao fermento más o menos rápido. Si necesita cuatro días, va a llevar cuatro días. Los tradicionales imponen que el cacao tenga que ser listo a seis días o a siete días. No tiene flexibilidad. El ánima es flexible. Puede llegar de dos a seis días. En un mes, puede ser tres días. El mes siguiente puede ser cuatro o cinco días. Y ahí llego al método de identificar cuando el ánima está listo. El chocolate es algo que se come. Entonces, para mí, es inútil utilizar coloración para decir que el cacao ha sido fermentado directo. El color no tiene casi nada con la calidad. Y puede engañar. Cuando está muy marrón, puede estar sobrefermentado. Entonces, nunca he hecho yo evaluación de color. Yo hago evaluación de sabor. Cuando la acidez se va, y eso va muy rápido. De medio día a seis horas de la tarde, la acidez puede todo desaparecer. Entonces, el ánima en la caja ya está eliminando la acidez acética. Y una vez que la acidez acética se va, estamos probando el sabor de las almendras para decidir que ya está listo para secar. ¿Entiendes? El cacao es algo para saborear. No hay que mirar el cacao con ojos de colores diferentes. Otra cosa, el ánima, los colores de las almendras ánima son considerados apenas 50% bien fermentados con el método tradicional. Pero yo hago la evaluación del sabor del marrón claro, de marrón violeto, de violeto marrón. Todos ellos tienen el mismo sabor. No hay ningún almendras con sabor diferente. Entonces, esto quiere decir que 100% es bien fermentado, el cacao ánima. Este es una excepción enorme en el mundo de fermentación de cacao. Y garantiza una calidad muy grande. Y bueno, hay dos, hay otros dos pasos. Y sí, estoy utilizando inóculo. Pero el inóculo que utilizo está presente en la finca. No hay necesidad de comprarlo. Inóculo local, digamos. No es algo que tú vas a proveer. No es un insumo de fuera, externo. ¿Cómo? ¿Cómo? No es un insumo externo. Es algo que se toma del medio local. Está en la misma finca. Y para dar una pequeña comparación en estudios o formales sobre inoculación del cacao, hay por lo menos 50 trabajos. Cada trabajo, dos años. Cien años de estudio sobre inoculación. Conclusión, a veces funciona, a veces no funciona. El animal casi siempre funciona. Hay condiciones que no es necesario, pero el inóculo no va a ser mal. Normalmente aporta un punto en la escala de 0 a 10 para preferencia, la inoculación. Y esto ayuda al cacao a fermentar más rápido también. Una pregunta antes de avanzar. Lo que describes es bueno, es muy práctico para volúmenes pequeños, pero hay cooperativas, por ejemplo, que ya tienen instalaciones para volúmenes grandes. También funcionaría en esos sitios donde ya tienen todo montado para cajones de 400 kilos, de 300 kilos, 200 kilos. El máximo que yo he hecho es 450 kilos. Claro. Y el método hasta que es casi más fácil porque para manipular una sola masa, para removerla, es más fácil que 10 pequeñas casas. O sea, es compatible con lo que hay, digamos, con la infraestructura que hay. Los pequeños cajos es para hacer pruebas. Mi amigo David tiene ocho variedades. Él quiere separar las variedades, entonces van en cajas pequeñas porque cada variedad no da más que 20 o 40 litros. Claro. ¿Entiendes? Es la flexibilidad que hay el método. Claro. Pero en Amazonas yo he hecho 6 cajones de 450 litros. El primer cajón con inóculo, dos días y medio estaba listo de fermentación. Dos días y medio. Ajá. Y... Dos días y medio. Dos días y medio. Dos días y medio. Entonces, funciona para pequeños, medios y grandes cuantidades. Y esa es la flexibilidad que es buena para el productor, ¿no? Qué bueno. Entonces, a ver, que tenemos un poco más de luces. ¿Y cómo sería la implementación? ¿Cómo has pensado, digamos, en hacer la transferencia de tecnología? Digamos, acá, desde ya te digo que de la universidad te podemos apoyar. Estoy pensando en un mecanismo de apoyo a través de estudiantes para que hagan evaluaciones, donde lo vayan a implementar. Obviamente, respetando todo lo que es derechos de propiedad intelectual y respetando las patentes que estás manejando al respecto. Pero siempre hay un proceso de validación local que es importante y en el que desde la universidad te podemos apoyar perfectamente. No sé, a ver. Coméntanos, ¿qué has pensado para el caso de Perú? Y seguramente que lo tienes para otros países. Lo que yo hice en Brasil hasta ahora, consultorías a unos 10 fincas. Y lo que yo veo, mucho interés, el ánima que yo creí, lo llamo ahorita ánima internacional. Porque tengo muy buenos amigos que están en Ecuador, están en Perú, cuatro en Perú, en tres países africanos. Yo propongo formar a estas personas en la parte de fermentación ánima. Y no es suficiente solo formar formalmente ese paso, otro paso, otro paso, no. Estas personas tienen que aprender las flexibilidades. Un poco menos de eso, un poco menos de eso, un poco más de eso, adaptación a ese clon, adaptación a otro clon. Y estas personas serían las llaves para poder ayudar a los productores peruanos a obtener buenos resultados. Al lado de este, y más que nada por causa de la pandemia, estoy sugeriendo ahora hacer transferencias virtuales. Transferencias virtuales con apoyo de mi gente en Perú. Quiero decir, yo estaría en contacto directamente con la cooperativa, con el productor. Él va avanzando con las fermentaciones y me llama cuando necesita para establecer dudas. Claro. Y los resultados, los almendras, los resultados serían degustados por mis representantes de ánima. Es algo que poca gente en el mundo sabe hacer, sensorial de almendra seca. Y todo lo que es ánima es degustación. Hay que saber degustar. Sí, porque siempre la degustación o está en fresco o está en la pasta, ¿no? De la pasta para adelante. Pero el grano seco, ¿verdad? Que poca gente lo degusta, lo prueba. Para mí, para mí es una cuestión de experiencia. Yo debo haber probado más de mil muestras de cacao y yo aprendí a identificar dulzor. Yo aprendí a identificar frutas. Yo aprendí a identificar aromas en las almendras secas. Si las almendras secas no son agresivas, si no tienen mucha amargor ni mucha exigencia, es posible identificar todo lo que hay de bueno en cacao. Y yo hice comparación con chocolate. Es idéntico. Mi evaluación para almendras es exactamente igual que chocolate. Entonces, ¿por qué evaluar en pasta, trabajoso? No, el productor tiene que saber evaluar las almendras. Yo diría para animal, carne de fermentación, si es caja grande o caja media, necesita una evaluación para saber si es animal o para saber si no es animal. Muy bien. Entonces, ¿tú para cuándo esperas tener el paquete, digamos, para ir ofreciéndolo a, digamos, a gente interesada acá? ¿Cómo has hecho con tu equipo que tienes acá en Perú o con los que tienes en otros países de la región? Al máximo dentro de cinco días. Ah, ya mismo. Y va a haber bastante fotos, porque para atirar la atención, la foto es mejor. Claro, una imagen importante. Pero hay un segredo que no hablo. Todo que es bueno es simple. Ánima es simple. Ah, muy bien. Pero hay que tratarlo con atención de una señorita. Ah, con delicadeza. Con galantería. Cacao para mí es mujer. Ah, ¿sí? Por eso estoy apasionado por cacao. Ah, mira. Muy bien. Qué interesante. Eso es casi filosofía del cacao ya. Ya pasamos de la tecnología a la filosofía del cacao. Yo te envía un poema. Tengo tres poemas. Ah, he visto, he visto. He visto tu poema, pero no lo he leído, no le he tomado atención porque no te conocía ese detalle y ese sesgo filosófico que tienes ahora. Coméntame algo. ¿Por qué piensas que el cacao es femenino? Primero, porque el cacao tiene muchos sabores y aromas como las mujeres tienen. Segundo, el cacao tiene falda. Las hojas forman una falda. Y tercero, el cacao tiene placenta. Solamente la mujer tiene placenta. Mira, a ver. Esa es parte de la cultura moderna del cacao. Muy bien. Interesante. Bueno.